¡Usted está viendo DC Contigo! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? También tenemos otra sorpresa para ella y para su familia, que es esto que está aquí adentro. ¿Qué será eso? Acompáñame y entérate aquí en Pide un Deseo. Bueno, y estamos aquí en las afueras del apartamento de la señora Mariela Batén, el 101. Y yo espero que esté en la casa porque ese sofá cama le ha costado bastante a nuestros duendes de la felicidad bajarlo por estas escaleras. Vamos a tocar aquí la puerta y esperemos que nos contenta. A ver si la señora Mariela Batén nos contesta. Y va a ser bien interesante este caso como lo estaba contando. Hola señora Mariela. Sí. Hola, mucho gusto. Alejandro Negrón de DC Contigo. Y estamos acá con el segmento Pide un Deseo. ¿Podemos pasar? Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? Alejandro, mucho gusto. ¿Qué nombre de José? José, mucho gusto. Y señora Mariela. 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 ¿Ustedes son de Guatemala, no? De Guatemala. De Guatemala. Bueno, muchas gracias por darle la bienvenida a las cámaras de DC Contigo a su casa. Ustedes participaron de un concurso, de un segmento que se llama Pida un Deseo, ¿no? Así es. A ver, ¿y qué fue lo que nos contó en ese email, si podemos compartirlo con la audiencia de DC Contigo? Bueno, lo que yo les conté es que yo tengo una niña con Down Syndrome y por lo mismo yo no puedo trabajar. Entonces, yo deseaba un camasofá y no habíamos podido comprarlo. Entonces, bueno, escribí mi carta por internet. Pediendo básicamente un sofá camasofá. Bueno, la verdad, un televisor. Sí, pero le dije yo al muchacho que yo me conformaba con el camasofá porque, porque sí, me entienden, era lo necesario para nosotros. Bueno, hablemos un poquito de su hija. Me estaba contando que ella padece del centro de mi lado y es precisamente por eso que usted no puede, no puede trabajar. Entonces, todos los ingresos de la casa son a través de su marido. Así es. Él es el que cubre todos los gastos y el que cubre todo prácticamente. Bueno, obviamente tener una niña en esa situación es también una bendición, ¿no? Dios sabe por qué pone las manos nuestras a un niño o una niña en una condición como esa. Mucho tiempo lo hemos hablado con él. La verdad, ella no puede caer en mejores manos que nosotros, nosotros la amamos y la queremos demasiado y damos todo por ella. Yo he tenido que dejar de trabajar y no me importa con tal que ella esté bien. Bueno, definitivamente con una historia impactante que están viendo acá en Pidón Deseo, algo que te habíamos dicho yo a suceder en esta temporada del concurso. Bueno, no quiero verla llorando, yo quiero verla sonriendo y usted nos pide un deseo, usted pide un sopa cama, ¿no? Bueno, gracias a Cieny Impos, Dici Contigo y López y Nó, en el día de hoy, y no sé si estamos listos con esto porque es bastante pesado de cuanto, le trajimos el sopa cama. Muchas gracias. Gracias, no me lo esperaba, pero yo le agradezco a Dici Contigo y el dealer de autos, que bueno, yo sé que Dios le va a recompensar mucho más de lo que ustedes nos están dando. Bueno, yo creo que Dios lo está recompensando ustedes por el trabajo tan especial que están haciendo con su hija, ¿cómo se llama ella? Yoana Delgado. ¿Y su esposo cómo se llama? José Danilo Delgado. Bueno, vamos a conocer a José Danilo también, José, pasa por acá, saludemos aquí a la cámara, José, tú eres el papá de la niña y el esposo de la señora María. Bueno, este, la verdad, no sé con qué, bueno, me siento muy feliz por el regalo que nos han hecho y por mi niña también, una bendición de Dios grande. No sé cómo agradecerles, no tengo ni palabras. Bueno, esto es definitivamente uno de los que es un deseo más emocionante que hemos sentido porque notamos pues la felicidad que este regalo le está conciendo. Vamos a entonces a entrar el sofá cama, pero eso no es todo, porque no solamente tenemos el sofá cama, tenemos más cosas para ustedes. Vamos a ver cómo nuestros duendes traen el sofá cama gigantesco que le estamos regalando a esta familia. Ahí lo pueden observar, ahí lo pueden ver en la cámara, en las imágenes que está poniendo ahí el camarógrafo del forastero. Ahí está entrando, miren para allá, que es tremendo, es grande y es pesado, está dentro de la cama, obviamente. Pero una vez lo saquemos, yo sé que esta familia va a estar bien contenta de poder ver televisión, descansar, tomarse una siestita. Aquí está su sofá cama que estaba pidiendo. Pues yo les doy gracias otra vez y estoy muy agradecida y les digo a la gente que bueno, todo esto es real, es cierto y créeme que ellos ayudan realmente a algo que se entienden en seguridad. Yo quiero verla sonreír, ¿puedes sonreír? Una sonrisita. Vamos, ahí está la sonrisa, señora y señores, y yo creo que le vamos a sacar otra sonrisa, Jorge Castelo. Y fíjense, porque en CNG Imports, en DC Contigo, no nos gusta hacer las cosas simplemente a medios. Nos gusta hacer las cosas, si estabas esperando algo, darte inclusive hasta más. Y es por esa razón que nosotros tenemos para ustedes otro regalo en el diablo. Un segundito, Alejandro, bueno, supimos hace unos días que la señora nos llamó y lamentablemente su televisor se murió. No aguantó más su televisor. Un DC Contigo más y ya no aguantaba. Esos son los papás tan fuertes de este periódico. Bueno, entonces, la señora, bueno, lo que ella nos pidió solamente es un sofá cama, como tú lo mencionaste y todo, pero le tenemos una sorpresa para ella. Ella no sabe todavía nada, pero le tenemos una sorpresa, así que no se mueve aquí en Saúlito. Y aquí está la sorpresa, señoras y señores. Tenemos una caja bastante grande para ustedes. No sé qué podría ser. ¿Quieren abrir? ¿Abrela? Abre, vamos a ver. ¿Qué podrá hacer? Se le dañó el televisor. Ya no pueden ver DC Contigo. Eso es lo que tenemos que arreglando, obviamente. Y por esas razones que tenemos una televisión de frente a dos pulgadas. ¿Cómo se siente usted? Muy feliz. Gracias por todo. Y que yo lo que agradezco mucho a ustedes también. Efectivamente. Bueno, señoras y señores, aquí tenemos también a Gavin Marks, presidente de CNG Imports, precisamente la persona que esta temporada, como estaba escribiendo en mi blog anteriormente, está completamente dedicada a hacer que esta temporada ha pedido un deseo sea más impactante que la del año pasado, que fue bastante impactante, porque realmente ha querido dar a la comunidad. Gavin, ¿cómo se siente? Bueno, él acaba de decir que pidió un deseo precisamente una oportunidad que tiene él como presidente de CNG Imports y también presidente del DC Contigo, de poder regresarle a la comunidad. Lo que la comunidad le ha entregado todo este apoyo a través de los autos en CNG Imports y por esas razones que lo hacemos. Y definitivamente que existe una dedicación con esta comunidad de parte del señor Gavin Marks, como lo hemos visto ya por años, haciendo esta promoción de Pide un Deseo, en donde básicamente si usted tiene un problema, si necesita algo, si tiene algo con lo que le podemos ayudar, lo único que tiene que hacer es entrar en este momento a su dealer, amigo.com, llenar la información, seguimos tomando más peticiones del público, y quién sabe, a lo mejor podríamos estar tocando tu puerta para decirte, hey, llevó tu deseo, le pedo un deseo fortesía de CNG Imports y también DC Contigo, y los vecinos Alejandro Negrón y la nueva 87.7. Bueno, con esto vamos a terminar el segmento, vamos a saludar a la cámara y vamos a darle las gracias una vez más a todos los televidentes allá afuera que también siguen esto. Bueno y con esto nos vamos a poner el aplauso y con la felicidad a regresar al estudio de DC Contigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!